¡Arriba las manos, las manos arriba! ¡Arriba las manos, las manos arriba! Y las chicas solteras cantamos, cantamos. ¡Esta no llama! ¡Esta no llama! ¿Por qué no llama? ¡No llama! ¡Oye tú! ¡Está con la otra! ¡No llama! ¡Esta no llama! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta no llama! ¡E ahora! ¡Está con mi hermana! ¡Chicas, un grito! ¡Oye tú! ¡Esta no llama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Toma, toma, toma! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Oye, oye! ¡Así, así, así! ¡Va, va, va! ¡Va, Chichita! ¡Vaya, ¿ságo pasa a mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Aquí va a dar! ¡Aquí va a dar! ¡Aquí! ¡Aquí va a dar! No seas que me me diga más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Continuamos! No pongas ese beso ¡Oiga, oiga! No pongas por favor ¡Vamos, vamos! Que me haces recordar A mi primer amor ¡Salud, salud, salud! ¡No porque no es mal Lloro por la sanción Regresa, mi amor Regreso conmigo No sufro porque no es mal Lloro por la sanción Regreso conmigo Regreso conmigo Regreso conmigo ¡Oiga, corazón! ¡Oiga, amiga, amiga! ¡No me pongas en el mismo! ¡Canto no supo muy! ¡Pero que soy el hombre de hoy! ¡Que me recuerdo nada más! ¡Oiga! ¡Así con cariño! ¡Así comenzar faites! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! ¡Arriba los vecinos! Y cantamos, hombres y mujeres, ¡cantamos! Y escuchando tu canción Como dice, como dice, como dice Como dice Voy a tomar para olvidarse Voy a tener para olvidarse Porque tu amor no es para mí Porque mi amor no es para mí Sime, sime, sime Voy a tomar para olvidarse Voy a beber para olvidarte Porque el amor no es para ti Porque el amor no es para ti Así bailamos, así mozamos Tomando mi cervecita por mi bebé Así, así, así Bueno, chiquita, oíste Vacílate, vacílate, vacílate Ajá Hola cadena, cintura, cadena Cintura, cadena, cintura, cadena Oye, oye, oye Vamos El Merasaña Oye, Jajito Lora Y en los 36 vuelos 1, 2, 3, 4, 5 Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Gracias, esta semana Y para mis amigos de Huánuco Y para mis amigos de Huánuco toma, sacamos, 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 sacamos sigue, sigue oye señor fiscal se arrucha, se arrucha sigue, sigue corazino, corazino, corazino opa, sopa y ahora se nos querimos si ajá y ahora vamos vamos, lo llamo vamos, lo llamo así, así, así así, así, así así, así, así lleva la pesita, va lleva la pesita, pa' ya así lo gallina, lo gallina, así quita bonita No puede ir, no puede ir, ese gorrito no puede ir Le pesa, le pesa, seguramente su zapato No puede ir, no puede ir, ese gorrito no puede ir, le pesa, le pesa, seguramente su zapato ¡Ay, ay, ay! ¡Lleva manos! ¡Ay, cariño! ¡Ajá, cariño! ¡Ajá, cariño! Y acelera, paquileno, gracias Pero seguimos matando Hoy ya nos acercamos hasta las últimas consecuencias ¡Ajá, cariño! ¡Ajá, cariño! Con los serios de ese marco Inclusiva salga ¡Oye, cómo doblan ese marco! Un poquito, acá va ¡Ajá! ¡Toma! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, matando, matando! ¡Ajá! Sigue, sigue, sigue ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, saliendo! ¡Vamos, saliendo! ¡Salud, saludo! ¡Vení a saltando! ¡Toma, toma! ¡Vamos, así, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Cantando! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Muchachitos, solteritos, ellos son bonitos, son bonitos, amados, los chileros, hoy lo vamos a 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 los chileros, hoy 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 vamos a Gracias.